Música De puta madre, ya estamos empezando Y vamos a jugar a Lifeline La versión que creo que es la única que hay No se si habrá una versión japonesa Lo que se es que no hay versión PAL de este juego Vamos a jugar la versión de Estados Unidos O sea, en inglés Y por... tuve la idea Porque vi hace tiempo a un streamer llamado Wow, que mal se me ve Lobo Junior, que lo estaba haciendo El tipo es de Texas y tal Y ni siquiera él le reconocía bien Los comandos, o sea, a mí que soy español Y no sé hablar en inglés, me lo va a reconocer como la mierda A ver, vamos a... Voy a poner el chat que lo tengo Fuera, vale, ahí debería estar Tenemos por aquí A Sandin, a Tyrex, a Stevenson A V... Muy buenas a todos, gente Vale, pues vamos a empezar Esta cosa Que no sé exactamente cómo va a salir Igual puede ser un failazo que flipas Pero yo creo que va a estar... Va a estar divertido Vale, a esto se juega con dos cosas Con el mando, simplemente... Bueno, el mando comidísimo y tal Arreglado malamente El mando solo... Solo vamos a utilizar dos botones El Start cuando queramos pausar y demás Y el botón para meter comandos por voz Y la otra cosa que vamos a utilizar Es el puto micrófono Y recordad que esto es un juego de Playstation 2 Que tiene como... Yo que sé... 15 o 20 años Vale, vamos a darle a la nueva partida Con él... Con la B Y a esto, lo he dicho Vi un par de horas del stream De un streamer que se llama Lobot Junior O sea que al principio... No voy a decir que me lo sé Pero seguramente que lo recuerdo bastante bien Pero todo lo demás va a estar en la mierda Aparte, el tío es de Texas Y a él no le reconocía su puta voz bien Yo soy español con un inglés de mierda O sea, me la va a reconocer aún peor A ver, a ver Y el botón secreto... RageKit Seguro que lo... Seguro que le doy en algún momento Porque me va a poner de los nervios A ver, a ver, a ver La media hora de confija ha funcionado Buah, media hora Esto lo configure para un stream en Youtube De hace más de un año Que al final no lo pude hacer Esto lleva más configuración... Ayer le metí todo el día A ver, el famoso mando que se fastidió En el directo de Resident Evil 4 Oh, te acuerdas Sandin Qué puto crack Estabas allí Qué puto crack Que se me... De hecho, fue con el PC antiguo Que justo al final del juego Se me fue la... No, no se me fue la luz Petó Y luego se me fue la luz y demás Y tuve que reiniciar el puto stream entero Justo en el último capítulo Vale, esto va a ser un tutorial Para... O sea, ajusta el micrófono A dos o tres centímetros de tu cara Por eso he puesto la cam más lejos Para que se vea La puta grúa con el micro y demás Lo voy a estar cogiendo así Como si fuera, yo que sé, un cojón Para que te foge Un puto tutorial de mierda Nos dice que... El reconocimiento de voz Que funcionaba como la mierda en Play 2 Pero... Este es uno de los primeros juegos Que tenía reconocimiento de voz Luego salió Sing Star Y todas esas mierdas Try pronouncing the items written in the middle of the screen Esto es el tutorial A ver, entonces Activo para que me reconozca la voz Hello Ok El tono y la distancia es hiper importante Y cuando pulsas y cuando sueltas PlayStation Ok Estará resubida en YouTube Sí, está toda la serie resubida en YouTube A ver... Yo no estaba... Yo no me acuerdo El pantallazo azul Estará todo resubido en YouTube Toda esa serie la de Resident Evil 4 Resubida en YouTube Justo es el último capítulo en el que se me fue Lifeline Hostia, hijo de puta Lifeline Vale, por cierto, gente Tengo una cosita Decidme si se oye esto A ver Tenéis que decirme si se oye esto Guau, lo tenía preparado ahí Vale, lo vuelvo a poner Vale, por ejemplo ¿Se oye bien esto? Lifeline 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 He puesto el traductor de Google Para cuando me puto atasque Copiarle Entonces Lifeline 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 Un poquito abajo No lo puedo subir más Está a tupe Lifeline 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 Vale, tendré que copiar esa puta mierda Vale, entonces vamos a Resumir Reanudar el juego Ahí, que te follan You have now learned The basic operation Of the microphone Que te follan Que sí Walk Vale De momento me lo pilla Todo más o menos bien Un poquito bajo En comparación a tu voz Eso sí No puedo He hecho un montón de pruebas Para subir eso Y no se puede subir más Tío Run Stop Check the wine No, era Look at the table Todavía no me deja Go to the table Joder Go to the table Go to the table Vale Oh, oh, oh Vale, todo correcto por aquí Es una nueva escena Así que igual me he dejado Un montón de mierdas por poner Como los loots Y toda esa mierda Así que probablemente No funcione nada Pero bueno Look at the bottle Perfecto Parece que se está portando bien El juego Y no suele pasar Será porque el micro que tengo Ahora es mejor que el que tenía Hace dos o tres años Cuando intenté streamear esto Pero bueno Vale, venga Puto tutorial de mierda Quiero jugar al puto juego Que te follan Normalmente lo leería todo Pero es que lo he hecho Unas cuantas veces Configurando el stream Y paso Check the wine De puta madre Esto va para clip ¿No crees? Va a haber cosas Mucho mejores para clip Tú espérate un rato Que va a estar muy guapo Seguramente A ver No había nada No sé qué Go back Buah, esto Si ya con Con el inglés de Castlevania En los últimos capítulos Lo pase mal Con este juego Que si no pronuncio bien Y aunque pronuncio bien No me lo va a coger Por eso dije Esto van a ser las risas Seguramente Porque con mi mierda Inglés Vale Let's remember Some battle commands Porque esto No deja Bueno Tengo muchos problemas Para pronunciar shoot Nunca me lo reconocen Nunca Y es lo más importante Porque si no lo puedo disparar Shoot La primera Lo estaba practicando Fuera coña Es el shoot O algo así Move left Dodge Hijo de puta Dodge 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 and shoot Mierda Dodge Dodge and shoot ¿En serio? Vale Las clases de inglés Que nos pegamos en el LOL ¿Qué tal? Mal Porque en el LOL Solo aprendí a flamear Flea and recover Shoot 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 Lo he estado practicando Lo tuve que repetir Como 7 o 8 veces Porque no me dejaba Con el Shoot Que me voy a pronunciarlo Como un gilipollas Number two El chu ese Tua Tua Number two Vale que te follen Number Espera No Cabrón Number two Y me reconoce eso Estamos gilipollas Number one Number one Number one Number one Bueno Reconoce lo que se le apoya Vale Si muy bien Todo muy bien Correcto Head Shoot Reload Dos puntos de habilidad De los enemigos El de este bicho Es el estomac Ah que te lo tengo que decir Estomac Y se acabo el puto tutorial No he jugado la parte del principio Desde hace años Así que igual Vale aquí unos tips Por si no te reconocen Usa el timing correcto A la hora de presionar Y soltar el botón Usa el El volumen de voz adecuado Y Que pronuncie claramente Que va a ser que no Que te follen Vale venga Fuera 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 Y ahora creo que venía la intro Así que vamos a ver Esta puta mierda Number one This is the beginning of our tale O sea este es el principio De nuestra historia No he configurado una escena Para quitar la cam Tengo que escucharlo Que no me acuerdo Un contador de que te follen Hazlo Tyrex Va a acabar en 500 No estoy enterando nada Algo de un científico Milagroso que curaba Mierda No me he enterado de nada Si me habla Si me habla más lento Podría traducir Pero si no No se A ver Vika me ha mandado a tomar Por culo el juego Ese va a ser el comando Más utilizado De todo el puto De todo el puto stream La verdad Vale algo de un médico Que curaba cosas Con el Para que el sus Ese que no se Que mierda Si no me he enterado De mucho mas Vamos a ver que Como continua Anda como me tenéis que hacer Una masterclass de eso De hacer comandos Eso es bastante fácil Bueno bastante fácil A mi me lo ha hecho todo Tyrex Así que diselo a el Vale 24 de diciembre De 2029 Creo que ponía Hotel Estación espacial Me parece que tengo Un botón Para Espera no joderla Eso es Turbo 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 Se supone que esto Está en turbo Que creo que era un Por 200 Y ahora Lo voy a quitar un poco Antes porque tarda En ponerse bien Vaya mierda De croma Loco Ah por cierto Gente Tengo un anuncio Para No se que va a pasar Es que no me acuerdo De esto Tengo un pequeño Anuncio Con respecto al croma Que se me había olvidado Que es que me he comprado El croma del gato Me he gastado 150 napos Me he dejado La cuenta cero Esta es La Monitor room O sea La sala de La sala de monitores Ponía La estación ha sido Críticamente dañada No me ha dado tiempo Monitor room Has been locked down Está cerrada la monitor room Operators in room Should have wait Deben esperar Ordenes Creo que ponía Ese básicamente Somos nosotros El que está encerrado En la monitor room Herido Y tiene que esperar Ordenes Entonces nos va a contactar Alguien si no recuerdo mal La cámara de seguridad La grabación de la cámara de seguridad Ha concluido Y no me ha dado tiempo A leer más Ahora leo el chat Gente Que me tengo que leer Todo esto Porque no me acuerdo La economía de nuestras naciones Pues verá No sé qué Tengo que escuchar Esta es la fiesta de apertura Hace un tiempo Sus 60 cumpleaños Esos son nosotros El personaje de la monitor room Y Naomi Que era su novia Fuimos afortunados De ser invitados Al hotel De la estación espacial Marazo Y aquí está la protagonista Que es la camarera Del hotel No, gracias No, gracias No, no, no Venga Turbo, turbo, turbo Turbo, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Puta, intro, puta Intro, turbo, turbo ¿No se ha puesto el turbo? Sí, sí se ha puesto el turbo Déjame jugar Hijo de puta Oh, qué casualidad Ha pasado algo A ver, a ver, a ver El croma del gato Va con el tripullo y todo ¿No? No, es una The whole room O sea, toda la sala Se Movió violentamente Y no sé Qué más ponía Unos bichitos Muy bonitos Empezaron a comerse A los invitados Corrimos Tengo que elegir Entre leerlo y enterarme yo O traducir la mitad Es una putada No traducir más rápido En realidad puedo traducir Todo el juego entero Pero No en tiempo real Me cuesta bastante Y entonces Me desmayé Y se levantó Con la herida en el brazo Encerrado en la sala Es navidad Además Que están pasando la navidad En el puto espacio Separada de mi amada novia Separado de mi amada novia La mano izquierda En mi caso al menos Vale, y ahí está La camarera Que el sistema La ha encontrado Con las cámaras de vigilancia Y vamos a entrar En contacto con ella Creo Come in please Sí Con las cámaras de vigilancia Con las cámaras de vigilancia En contacto con las cámaras de vigilancia